Música Cuentos verdes Presenta la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca Comprometidos con la vida Las reservas de la sociedad civil tienen muchos servicios ambientales Que ayudan a proteger a través de la figura de la conservación Por ello la CBC mantiene el apoyo no solo para los procesos de declaratoria Sino también en la asesoría en los planes de manejo El predio a la ilusión en la vereda Alto Bonito del municipio de El Cairo Es un ejemplo de este trabajo La reserva a la ilusión se encuentra en el bosque subandino Está aproximadamente a unos 1500 metros sobre el nivel del mar Tiene una muestra del ecosistema de la zona Tiene áreas en protección especiales muy importantes Con presencia de acuerdo con lo del diagnóstico inicial De muchas especies de mamíferos Abundantes especies de fauna Indicadores muy interesantes como mariposas Y en general es un refugio para la flora y la fauna de la zona Esta reserva tiene 6.5 hectáreas Más una hectárea de un monte que se compró para el efecto Tenemos más o menos unas 3, 3 y media hectáreas en café Tenemos una hectárea en pasto Y el resto lo tenemos en monte La CBC ha hecho inversiones en predios como la ilusión A fin de mejorar no solo los aspectos de conservación Sino del fortalecimiento de sus procesos productivos Con el fin de fortalecer las actividades de los planes de manejo de las reservas La CBC a través del convenio 038 de 2021 Inició la implementación de algunas actividades de ese plan de manejo Para el caso de este predio Ejecutaron labores de construcción de un videgestor Para el manejo de las aguas hervidas de los cerdos Construyeron una biofábrica Y como también parte de las actividades de ese plan de manejo Construyeron un sistema acéptico Y la fábrica de bioabono También con la CBC se ha hecho franjas de aislamiento Se ha hecho cerca eléctrica Ahora último fuimos beneficiarios de una estufa eficiente, leñera Y de un programa con Ciudad Verde Que fue un biodigestor para utilizar las aguas El estiércol de los cerdos Y utilizar las aguas del beneficio del café Y una biofábrica Estos trabajos terminarán afectando positivamente Los recursos naturales de la zona Pero sin duda lo mejor de ellos Es el ejemplo que ciudadanos como Don Orlando Presentan para el aprendizaje de todos Sí, el compromiso Don Orlando es muy grande Es un compromiso en donde los potenciales de la reserva se desarrollan En la medida que se van implantando todas las actividades del plan de manejo Y haya presencia de visitantes Que es un potencial de la reserva también Visitantes, investigadores científicos Investigadores, observadores de aves Observadores de mariposas Observadores de fauna Y en general todos los servicios ambientales que presta un predio tan especiales Por las áreas en conservación que tiene Nosotros somos como unos quijotes Unos conservadores de la fauna y de la flora De nuestro municipio Y de nuestro departamento y nación Y pues quería que la reserva cumpliera con todos los requisitos No tanto para el gobierno Sino para mi ética ambiental Las reservas de la sociedad civil son una forma de aportar a las problemáticas ambientales Con la participación ciudadana Por eso la CBC no solo las fomenta Sino que también las apoya En la región andina se esperan cielos parcialmente cubiertos Con predominio del tiempo seco durante el día Y en horas de la noche lluvias moderadas En la región pacífica se esperan lluvias de ligeras a moderadas Aisladas durante el día Y de diferente intensidad en horas de la noche Para Cali se esperan cielos parcialmente cubiertos Con predominio de tiempo seco durante el día Una temperatura mínima de 18 grados Celsius Y máxima de 32 Los niveles de río Huaco permanecieron estables En los puntos de monitoreo de la CBC en el departamento Hidroclimatología de la CBC Que usted puede consultar en la página www.cbc.gov.co Cuentos verdes Presentó la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca Comprometidos con la vida